Saludos y sed bienvenidos a mi canal. Hoy voy a realizar para vosotros la guía del truco del parche 6.24. En esta guía lo que voy a hacer es mostraros a la composición de campeones que, en partidas de 5 contra 5 pre-made, considero como la más potente, la más fuerte y con la cual es más sencillo ganar partidas de League of Legends. Repito, esta estrategia, esta composición de equipos, es para 5 contra 5 pre-made, no para jugar en solo queue. Porque si tú intentas llevar esto a solo queue, lo más probable es que pierdas, dado que tus compañeros en solo queue, completos desconocidos, no tienen por qué haberse visto este vídeo, no tienen por qué dominar a los campeones necesarios para realizar esta estrategia, composición de campeones, y no tienen por qué hacerte caso. Repito una vez más, para 5 contra 5 pre-made, para jugar con tus compañeros, tus amigos o tu equipo de confianza. Dicho todo esto, arrancamos. La guía del truco del parche 6.24 Primero de todo, el metagame del parche 6.24 se basa mucho en el juego de equipo y en los AOE, o daño de área. Ahora mismo es muy común utilizar gran cantidad de campeones que, coordinados en una teamfight, pueden ocasionar el caos o la destrucción. Dicho todo esto, cualquiera puede hacer un AOE o una composición de equipo de AOE. Es muy sencillo. Escoge un campeón que tenga mucho daño de área y escoge un segundo campeón el cual pueda aplicar CC a gran cantidad de enemigos para bloquearlos en un sitio. A raíz de ahí, simplemente 1 más 1 es igual a 3, se detonan los mecanismos de AOE y el desastre. Es sencillo en ese aspecto. Pero hacer una gran composición de equipo de AOE, eso ya es bastante más difícil, eso no lo hace cualquiera. Porque existen diversos mecanismos o sistemas que hacen que las composiciones de AOE sean mucho más peligrosas. En esta estrategia que voy a presentar, voy a decir a Jeff campeones, dos en cada una de las líneas horrores del juego. En azul, los campeones principales. En rojo, las opciones secundarias. Estos campeones coordinados, ocasionan auténticos problemas, quebraderos de cabeza y son letales. Y por si fuera poco, realizando la AOE o la composición de equipo de la forma que yo voy a explicar, os daréis cuenta de que se puede llegar a hacer muchísimo más daño en área, se puede ser mucho más destructivo y los equipos enemigos, si son atrapados, no tendrán ni una posibilidad. Dicho todo esto, vamos al tema. En la midlane, Katarina sería nuestra opción principal y Oriana sería nuestra opción secundaria. En la top lane, Kled sería nuestra opción principal. No tengo a Kled en este programa, utilizo a Sivir como sustituto porque es ejemplificante. Y Yasuo sería nuestra opción secundaria. En la jungla, Harvan IV sería nuestra opción principal y Rengar nuestra opción secundaria. Como AD Carry, Miss Fortune sería nuestra opción principal y de segunda opción escogeríamos a Jhin, el enmascarado loco del cuarto disparo. No tengo a Jhin en este programa, utilizo a Jhin como sustituto porque ejemplifica mucho el efecto de Jhin. Y como soporte, de primera opción escogeríamos a Listar y de segunda posibilidad a Leona. Bien, ¿por qué estos campeones en equipo son letales? Lo primero, solo tenemos una P. Solo tenemos una P. Ya sea opción principal o secundaria, en el resto de líneas siempre será una D. A excepción del soporte que, de forma natural, infligen daño de AP, pero no es lo que nos interesa en ese aspecto. Solo tenemos una P. Esto genera un gran problema en el equipo enemigo. ¿Por qué? Si nos compramos resistencia mágica para parar el daño explosivo o daño metal que tengan estos APs, ya estamos dejando la puerta abierta al daño físico. Estamos dejando la puerta abierta a Harvan IV, Rengar, Miss Fortune, Jhin, Klet o Yasuo. Los cuales precisamente no son famosos ni nada por el estilo por infligir toneladas de daño físico. Es decir, comprar resistencia mágica es un suicidio. Pero si compramos resistencia física es peor. Porque estamos dejando que una P de daño masivo no tenga oposición ninguna. Puede simplemente detonar su habilidad explosiva y letal o una combinación de habilidades las cuales nos destrocen o nos vuelen en mil pedazos. Esto es un grave problema a la defensa del enemigo. Si el enemigo no se compra ningún tipo de resistencia, pues como puede ir por nuestra casa. Porque no está aumentando su defensa y por lo tanto nuestro daño será letal tanto por AP como por AD. Esto es un problema muy grave a la defensa de los equipos enemigos. Y es importante para utilizar grandes composiciones de daño en área. Luego, en referencia a los campeones de AD. Los campeones de AD que he seleccionado tienen una virtud en concreto común en todos ellos. Y es que aplastan la armadura de los campeones enemigos muy fácilmente. Misfortune. Ya sea por su ultimate y la cuchilla negra. Jim puede wildearse con destrucción de armadura fácilmente. Harvan IV tiene el golpe del dragón. Rengar tiene suficiente daño y capacidad de destrozar armaduras con la build adecuada. Además de que es un asesino muy peligroso cuando va por delante. Yasuo con su ultimate a los objetivos a los que les aplicas la ultimate y les rompes armadura. Y Kled, por el tema de los cuatro ataques a ultra velocidad, la cuchilla negra con él es muy eficaz. Conclusión. La defensa física de los enemigos cae como si fuera plastilina. Rápido y fácil. No hay mucho que hacer en ese sentido. Por lo tanto, como hemos bloqueado la capacidad del equipo enemigo de comprar resistencia física adecuada. Y hemos bloqueado la capacidad de decir, voy a comprarme resistencia mágica. El equipo enemigo no tiene una opción real de defensa. No es posible. Hay simplemente demasiados sistemas para romper la defensa del enemigo. A raíz de ahí ya vienen los diversos fornificadores. Porque también tenemos fornificadores. Farvan cuarto con su E, que aumenta la velocidad de ataque. O con los escudos sonaria que nos puede aportar. También tenemos en ese sentido a Alistar, que tiene su curación. Que también puede comprar objetos de soporte más enfocados en la defensa del equipo. Tenemos también a Leona, si la aplicáramos. La cual tiene mucho DC a la forma de aplicar. Y su pasiva, que bonifica el daño. Tenemos el tema de Jin y el cuarto tiro. Que es un bombazo de daño automático, porque sí. Tenemos los trofeos de Rengar. Tenemos el extra de velocidad de movimiento que nos puede dar Oriana. Tenemos también la Catarina, que puede romper curaciones con facilidad. Tenemos también el señor Kled. El cual, el extra de velocidad de movimiento que nos puede llegar a aportar. CC, tenemos muchos bonificadores o power-ups. Que nos hacen más fuertes. ¿Eso qué significa? Significa que no solo hemos destrozado la defensa del oponente. Porque ya, con el sistema que tenemos, su defensa es nula. Sino que encima, tenemos formas de aumentar más nuestro poder para ser más efectivos. Madre mía, esto tiene que ser el horror, el infierno. No se puede decir de otra manera. También en esta composición de campeones, tenemos posibilidad de contraatacar otras posibles composiciones de campeones de equipos enemigos. Ya sea, el Speed Push, con Kled, Harbrand IV, Rengar, Miss Fortune, etc. El Hyper Carry, porque tenemos sistemas para saltar sin que nos puedan parar. O otras posibilidades que lleguen a surgir. Tenemos formas de bloquear estrategias enemigas. Por lo tanto, tenemos grandes opciones dentro de lo que vendría a ser esta composición. Bueno, para dominar el AOE, hay que jugar muy en equipo. Eso tenedlo claro. Porque la idea de esta composición es provocar un dolor de cabeza, un quebradero insoportable en el equipo enemigo en teamfight. Si el equipo enemigo empieza a dispersarse, dispersémonos con cabeza. Mandando al campeón adecuado a enfrentarse al oponente. Y siempre que podamos, golpear en teamfight con un martillo de hierro. Que no haya forma de parar. En referencia a la defensa, por si el equipo enemigo intentara saltarnos encima. Porque lo que he dicho es muy bonito de cara a la ofensividad. Pero la defensividad que tenemos, que tenemos en términos de bloquear. Podemos comprar diversos objetos de índole defensivo que nos apoyan mucho. Ya sean los soportes por sus clásicos objetos que hacen escudos en área. Ya sea hardbang cuarto, que puede darnos esa defensa en área que también podemos necesitar. Ya sea Orianna. O ya sea, por ejemplo, el caso de Kled con Skull. Que en un momento, en el momento del salto, se hace impulnerable. Se le puede golpear cuando el señor Skull está corriendo. Por si no os habéis dado cuenta. Con todo esto, tenemos defensa, ataque, tenemos daño, tenemos movilidad. ¿Qué nos falta en esta composición? Lo único que nos puede faltar, lo único que nos puede llegar a faltar y nos puede fallar, es la destrucción de objetivos. Como podéis comprobar, no es un equipo que para destruir objetivos sea muy rápido. No es el mejor, pero no es el peor. Por lo tanto, siempre que vayamos a destrozar objetivos, tenemos que hacerlo en equipo. Jugar en equipo, jugar en equipo, mantener esa unión. Que no se rompa, no nos pongamos al cachondeo, al... Mira que bien vamos, mira que machetes somos. No, 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 no. Juego en equipo, centrados y siempre buscar atrapar a los oponentes. En referencia a cómo luchar, intentad luchar en zonas abiertas. Por ejemplo, las zonas de las calles. O la zona de combate del Nashor o el dragón. No luchéis en zonas cerradas de la jungla. Luchéis en zonas cerradas de la jungla porque podéis veros en dificultades para aplicar el AUE. Y también podéis veros en problemas de cara a la coordinación. Veramente porque no hay mucho espacio. Lo cierto es que atrapar a gente o a equipos enemigos en zonas estrechas provoca un auténtico desastre en el término de la AUE. Porque si lo queréis aplicar todos los mecanismos de AUE, los aplastáis sin ningún tipo de duda. Pero también tienen más posibilidades a lo que vendría a ser la reacción, el esquive, el... Si hemos fallado, ¿qué hacemos ahora? Ahí está el punto. Luego, siempre comienza la composición de AUE o el inicio de la teamfight el campeón con CC. Siempre iniciaría Kled, siempre iniciaría Harvan IV, siempre iniciaría Rengar con alguna composición con Orianna, por poner un ejemplo. Siempre iniciaría Aristar o Leona. O incluso Jin, si sería el caso de que en el equipo enemigo haya algún campeón marcado y con la W le podemos atrapar. O con la ultimate simplemente estirar a la distancia a ir descargando cartuchos del rifle. Me explico en ese sentido. Y eso vendría a ser un poco todo, con lo que vendría a ser el AUE. Como tenéis un equipo de AUE fuerte, se recomienda al jungler gankear botlane. Porque tenéis AUE, podéis atacar a varios objetivos. O gankear midlane. Dado que la top lane no va a ser el daño al fin del cabo. Al final el top laner no va a ser el daño letal que destroce todo lo que haya. Será más importante gankear al midlane que tiene, el daño mágico por el cual el oponente tiene que preocuparse. O gankear la botlane que por nuestro AUE tenemos posibilidad de matar a ambos campeones de la botlane y ocasionar el desastre. Es que me explico de forma más lógica. Y... ahora sí. Así que sí, ya habríamos acabado. Yo espero que os haya gustado y espero que pongáis en práctica este truco, esta estrategia en 5 contra 5 pre-made. Comprobaréis que es letal y demoledor, lo que os he explicado. Y siempre unidos y a luchar como una legión. Nada más que decir, like si os gusta. Ahora, suscribíos si queréis seguir al tanto de más guías, de más gameplays, de más vídeos de League of Legends. Si queréis estar más en contacto conmigo, agregadme a Twitter o agregadme a League of Legends. Y si os gusta mi canal y mis vídeos, compartidlo con vuestros amigos, vecinos, colegas y todos vuestros compañeros loreros para que yo pueda seguir creciendo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.